Bueno, Napoleón, esa canción Romance fue un descubrimiento que hicimos viendo los poemas de Manuel Graterol. Nos enamoramos de esa canción porque Manuel realmente escribía maravillosamente y fue quien me acompañó por mucho tiempo en las letras de las canciones, Pajarillo en las letras de él y tantas canciones que hicimos con él. Y bueno, era un poema muy largo y Rodrigo lo condensó e hizo de una manera que podía ser una canción. Esa parte, Manuel quedó muy contento con lo que hizo Rodrigo y Rodrigo le puso la música. La verdad es que fue una canción maravillosa, que por esta canción nos motivamos para hacer todo el disco, como suele suceder. Es un disco que no era venezolano, pero no con arpa cuatro y maraca. Y en ese tiempo, si no era arpa cuatro y maraca, no era música venezolana. Y este fue como el primer disco que se hizo con arreglos, con arreglos diferentes, la inclusión de tantos instrumentos diferentes. Y bueno, entonces decía en el Palacio y en todas las empresas disqueras, no, pero es que ese disco no es comercial porque no es de arpa cuatro y maraca. Entonces nos costó como un año para que lo sacaran, pero fue porque decidimos, prácticamente le decimos darle ese disco al Palacio para que lo sacara. No le costó nada. Fue un tremendo regalo que le hicimos. Y bueno, esa canción de Manuel, ese poema es maravilloso. La gente de verdad que le encantó porque es que él tiene una manera de decir las cosas tan lindas que yo recuerdo tantas canciones de Manuel, el polo de la nostalgia que hice con Serenata y tantas otras.